¿Tú hermanita están jugando en el programa? ¿Más bien antes de estar jugando en el programa? ¿Para vez, Ramónito? ¿Para vez? ¿Ten vas a salir un fuerte de Ramónito? ¿Oscar? ¿Oscar, por favor? ¿Me va a mandar un Oscar? ¿Va a mandar un Oscar? ¿Morris? 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 ¿Óscar? ¿Morris? ¿Morris? ¿No? ¿Morris? ¿Va a mandar un Oscar? ¿Oscar? ¿Meきた un Oscar? Ahora es un video especial para Manani, mi nombre es Simón, Ramón. Amén, bien-vindo. Manani se ha gustado más para el mundo de hoy, o Maldito, o Mananás. Por eso es el momento de los cinco años. Ya sé... ¿Vas acá? 21 años. Tienes un video. ¿Maldito, ¿Verdad? viel a tiempo, pero ¿Verdad? Y ya, Amstato alab GP, ¿Verdad! ¿Verdad? 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 ¿Lo, ¿No? ¿Verdad? ¿Verdad? más y pero y y y y y y y y y No, no, no. Ah, es que el gobierno, se ha lanzado a unите de conocer este programa. Ahora que no hay nada más para que no haya visto en la calle. No hay nada más para que no haya visto en la calle. Ahora, a ti señor, lo que me ha gustado. Adelante, gracias. vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias se 안odeacaksın! ¡Gracias voy a hacer ya! ¡Bien! y 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